Por increíble y desconcertante que parezca, Dios está más dispuesto a aceptar a las personas que las personas a Dios. Él quiere que todos los hombres sean salvos. Cristo dijo, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Que hoy podamos aceptar a Cristo Jesús, y que podamos sentir su presencia todos los días. Amén.